Ya vengase, papá, que está muy tomado. No me quiero ir. Suéltame. Calle, no, no escándalo. Le voy a darle vergüenza. ¿Y qué? Tú no debes judiar a tu padre. No le juro, jefe. Pero le puede pasar algo malo. Y la jefa lo está esperando. ¡Ay, qué perro! ¡Ya no me cago ni! ¿Que no le da pena que le damos a recargar toda la buena jugada, los borrachos? ¿Yo? ¿Qué borracho? ¿Y usted? ¿Sí? ¿Tienes razón? Mucha pena. Tú te matas trabajando para que podamos comer, tú y yo. Perdóname, mijito. Te juro que no vuelvo a tomar. Eso me jura cada rato. Pero ahora sí va de ver. ¡Qué diága se carga a ti, jefe! ¿Y a ti qué te importa? Pues la mera verdad, nada. Bueno, y últimamente, ¿tú qué te traes? Ya empezó otra vez, jefe. Seguro, para eso soy... Y itselfo.